El activista de Tecomán, Ismael Rodríguez, mejor conocido como May, dio a conocer que se afilia al PES. En rueda de prensa dijo a noticieros Ávila Briseño que la misma gente que lo apoya como ciudadano, como activista, lo respalda para buscar un cargo para ayudar más. Aclaró que no hay tintes políticos en sus gestiones. ¿Esa actividad que tú venías realizando era con tintes políticos? Porque hoy te vemos en un partido político. Sí, no, de hecho, pues mira, te voy a platicar mucho. Hay muchas anécdotas de esto. De hecho, la misma gente que tengo el honor, que me ha apoyado en todo este tiempo, ya casi tres años, de esta labor social, de este reto, al que yo llamo Tecomense, me ha intucido personas de Estados Unidos que tengo nombres, números de teléfonos, con los que podemos dar información, que me alentaban, oye, May, vemos tu trabajo, tu perseverancia, en siempre hacer actividades a beneficio del propio, no a beneficio de tu gente y de tu pueblo. Digo, ¿y por qué no te animas a participar en un proceso electoral? Ya que, pues, como ciudadano, como activista, has logrado mucho, que creo que pocos políticos pueden decir eso, en un puesto de esa índole yo creo que podemos hacer muchísimas más cosas. Pero no, nunca, nunca tuvimos a vinte. De hecho, ya como se lo comentaba, en una entrevista que tuvimos el día pasado, por ahí la acción altruista se me ha venido dando desde los 14 años. Por aquí los que me conocen, que creo que la mayoría, Lalo, Néstor, Luis Rosales, Belisario, yo desde la edad muy pobre, 15, 14 años, me desempeñé en la Unidad Municipal de Protección Civil, y ahí, pues, como tú sabes, no hay sueldo y realizamos actividades en beneficio siempre de la comunidad de Comence y con otra gente que nos visita en nuestro municipio. Con imágenes de Celeste Briseño Orozco, informó para CDI Noticias y Blog de la Alacrán, Néstor Raúl Ávila Martínez. Gracias.